Y que onda, manda, bienvenidos, soy un nuevo videoíto, en esta ocasión es un video de Call of Duty como tal, pero es algo importante que quería compartirles con ustedes, muchos me dijeron, oye, ¿por qué no es un tipo como vlog, un video así hablando tú, no sé, haciendo otra cosa, no? Y bueno, pues sí, ya, hasta penitas como que me animé, en esta ocasión me vamos a hablar de una aplicación llamada Temu, que yo sé que muchos de ustedes han visto muchísima publicidad de esto, tanto en TikTok, muchas redes sociales, y ¿cuántos de ustedes no han visto este tipo de videos? Vamos a ver qué me llegó de Temu, sasperico, me pedí como 400 pesos y vean cuántas cosas llegaron, que incluso falta otro paquete, en principio sería este... Son muy, que digamos, honestos, por así decirlo, muchos de esas personas lo hacen a conveniencia propia de ellos, porque muchas veces nosotros, este, como creadores, bueno, no me considero un súper creador, pero estoy empezando, ¿no? Pero nos consideramos que a veces, este, podemos abusar de nuestra comunidad, en este caso, si tenemos mucha gente, obviamente, si mucha gente utiliza nuestro código, obviamente, los beneficios van a ser para nosotros. Por eso es que quería hacer este video, o sea, quiero serlo más sincero y transparente con ustedes, con respecto a estas cosas de regalos gratis, y primero que nada, Temu es una aplicación en línea, para los que no sepan, que te regala cosas, sí, ahorita de principio, sí te está regalando cosas, y yo lo puedo confirmar en este video, se los voy a demostrar, que es completamente real, pero hay una, este, unos, una, una, una cuestión de cómo es que te dan esas cosas gratis. Entonces, si ustedes han visto este tipo de videos, te comento que sí son reales, pero la desventaja o el problema aquí es que no son honestos y no les dicen tal cual cómo es que funciona este tema, este tema de los regalos gratis. Primero que nada, este, ustedes se meten a la aplicación, y bueno, no, 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 antes de eso, no se metan a la aplicación, no corran a meterse a la aplicación, mejor espérense, y lo que van a hacer ustedes es que van a ir a la descripción de este video y van a ver un enlace. Ese enlace ustedes, cualquiera de los dos enlaces que están ahí, métanse, y con esos enlaces ustedes se registran, ¿ok? ¿Por qué les comento esto? Primero que nada, porque me van a estar ayudando a mí a que pueda obtener más cosas, y pues puede que esas, ya que las pruebe bien, pueda rifarlas con ustedes, pueda, pueda, pueda hacer eso, ¿eh? Así que sería un ayuda entre nosotros, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes se meten al enlace y los va a mandar a la Play Store, en automático, se registran ya sea con Google, con un correo que ustedes quieran, y se van a registrar, y es todo lo que tienen que hacer, amigos, no van a hacer nada más. Lo siguiente es de que, ¿cómo funciona esto? Les pido esto porque, este, al menos a mí, para que me dieran mis regalos, me pedía 16 personas o 16 usuarios nuevos que se registraran, que no tuvieran la aplicación, y así a mí me iban a mandar esas cosas. Y en esta ocasión, pues, aquí les comparto cómo es que funciona. Si ustedes se meten a Temu, ya una vez, este, metiéndose a mi enlace, a mi link, este, este, ya me estarían apoyando. La verdad, se los agradecía muchísimo, y les comento, estoy siendo lo más transparente posible, si ustedes me ayudan a mí, este, yo no podría ayudar a todos ustedes, porque, pues, son muchas personas, pero ustedes que tienen cada quien a sus familiares en casa, yo sé que tienen más de 10 personas, pues, pueden compartir en este enlace a sus 10 familiares, para que a su beneficio en ustedes. ¿Sí me explico? Así es como funciona esto. Entonces, una vez ustedes, este, descargando la aplicación desde mi enlace, lo que van a hacer, perdón, se crean su perfilito, ponen una dirección, no les va a pasar nada, no les van a robar su información ni nada, y se van a ir al apartado de aquí, de donde dice tú, hasta abajo dice, gana créditos y regalos. Ok, te van a aparecer todo esto, y esto es lo que muchos creadores no les comentan cómo es que funciona. Muchos creadores les van a decir, no, pues, esto, con mi código, tal, te ganas y esto, y vas a tener cosas gratis. Nada, eso es mentira. Lo que vas a obtener es que si tú también te descargas esa aplicación con el enlace de esa persona, al que van a beneficiar es a esa persona que lo compartió. Por eso es que yo les pido de favor, si me ayudan con mi enlace, o sea, no les pido mucho, nada más es descargarlo desde ahí y ya me estarían ayudando bastantes, ¿ok? Y ustedes pueden hacer lo mismo con personas, este, cercanas. Si no quieren ayudarme, no se preocupen, no pasa nada. Algo que sí les comento es que esto dura 24 horas, o sea, ustedes pueden ganar los regalos que ustedes quieran, pero en 24 o menos de 24 horas tienen que juntar a esas personas que te piden la aplicación para que te puedan, este, dar esos regalos. No es como que te pidan, este, este, 16 personas y te den una semana. No, 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 porque pues así estaría la empresa perdiendo muchísimo, ¿sí me explicó? Entonces aquí es como funciona, es un límite de tiempo de 24 horas. Si ustedes no concuerdan, este, no completan las 10 personas en 24 horas, ese regalo ya está cancelado y esas personas que les apoyaron, pues ya no pueden volver a apoyarte. Si me explico, entonces esto es algo que pues muchos de los creadores no les dicen. Entonces todo esto que ustedes ven es real, es completamente real, pero en todas te pide que invites gente, gente nueva. Ok, solamente te permite como que 5 personas que ya tengan un perfil existente para ayudar y eso equivale a una ayuda, pero en sí, en todo lo demás te pide gente nueva. Ok, entonces si ustedes se meten al de regalos gratis por 200 pesos o lo que tú quieras, igual te pide gente. Lo mismo en la ruleta, en todos estos te pide gente, gente de verdad. Entonces si ustedes usan mis links, me ayudaré bastante. Yo aquí les estoy dando la información más sincera y pues diciéndoles que pues sí, 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 sí es verdad esto de los regalos. Ahorita se les voy a mostrar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues se meten por ejemplo aquí. Elige tus 4 regalos. Yo aquí ya había elegido 2. Aquí pueden escoger infinidad de regalos. Hay muchísimas cosas. No sé si entre más caros, más gente te va a pedir al menos en los 3 regalos que a mí me gané. Ok, me pidió 16 personas, pero aquí vamos a elegir cosas baratitas, una bocinita, unos audífonos. ¿Qué más me puede servir para la creación de contenido? Unas luces aquí, ¿no? Unas luces LED. A ver, vamos a buscar si hay lucecitas. Vamos a ver si hay lucecitas. Necesito lucecitas, lucecitas para pues así podamos adornar el setup, ¿no? Aquí están, luces LED. Ok, 1 metro, 5 metros. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto escogemos? ¿1 metro, 5 metros? 5 metros, 5 metros. ¿Por qué no? ¿Qué más? Un altavoz RGB. Ok, ese altavoz se mira bueno, pero yo creo que me iría por este, por este Lenovo, ¿ok? Y bueno, ya están mis 4 regalos, ¿ok? Ahí ya se filtró mi dirección. No pasa nada. La vamos a tapar con edición, ¿verdad? Vamos a taparla con edición. Bueno, pues igual no importa. Ok, valor total, 0 pesos, ¿no? O sea, todo eso que te sale es para decir, wow, esto es completamente real, 0 pesos, todo. Sí, sí es real, pero tienes que invitar gente, bro. Aquí te va a poner, de primera, siempre, ¿verdad? De verdad, siempre, primero te va a dar que ganaste muchos regalos, que esto, que lo otro. La realidad es que, pues sí, te los van a dar, pero tienes que invitar gente nueva. Entonces, si ustedes tienen mucha familia, de verdad, aprovechenlo y díganles, por favor, que con su enlace de ustedes mismos, no con el mío, con el de ustedes, porque ustedes me van a ayudar a mí, ¿verdad? O sea, obviamente, porque son mis seguidores o algunos son personas nuevas que están, pues, entrando en este mundo. Ok, aquí se dan cuenta, pues ya gané energía, no gané mi premio. Y se comparte, ok, ya, dice que compartí y ya me dieron el doble, ¿no? Y así sucesivamente tienes que compartir y compartir y compartir. Entonces, banda, por favor, me ayuden bastante si se meten al enlace de mi perfil, el primer enlace, y así, pues ya estaría yo ganando, ¿verdad? Pero, pues, al menos ya les ayudé, ¿no? ¿Cómo es que funciona? Les digo, si es real, ahorita les muestro los regalitos. Todo lo que yo pedí, ok, me gané una bocina, supuestamente. Vamos a sortear otro. Y siempre, siempre te vas a ganar tres regalos. El cuarto regalo, para que te lo puedan enviar, tienes que juntar a las personas, pero te comento, son en 24 horas. A lo mejor te va a pedir cinco personas, diez, a mí me pidió dieciséis, ok, ya me gané los difusos y vamos a seguir compartiendo y así sucesivamente, ¿no? Sigue recolectando, ok, entonces vamos a invitar más gente y ustedes van a compartir el código, ¿no? Este, ya de aquí en fuera, este, te va a pedir que invites gente nueva. O sea, si tú no invitas gente nueva, pues no, no vas a poder, este, regalar, este, juntar los regalitos. A ver, vamos a sortear otro. Y van a ver que me va a dar la energía. O sea, van a ver, me van a dar la energía. Ven, y ya lo demás es por código de invitación, por enlace de invitación, para poder darle el último giro. Entonces, así es como funciona, amigos. Agotado, agotado. ¿Dónde está? Aquí está. Es este. Entonces, si ustedes invitan gente, te van a dar energía, más energía, más energía. Y así poder juntar para poder girarle el cuarto tiro y que te puedan enviar tus cosas. Entonces, es muy importante que metan su dirección. No, no te va a pasar nada, no te van a robar, ni van a venir a por ti. Entonces, sí, sí, regalarme faltan 10 de energía, 6 de energía, perdón, para obtener 4 artículos gratis. Entonces, no sé cuántas personas equivale. Usuarios nuevos, supongo que son 6 usuarios nuevos o 7 o 10. Bueno, ahí ustedes, pues van a ver, pero poco a poquito así es como funciona. Con links de invitación. Ahora pasamos con lo que yo pedí como regalo. Les digo, yo lo hice aquí para comprobar si era real y así poderles compartir. Y ustedes, pues también puedan ganar cosas gratis. Y aquí, pues, es mentira, ¿no? Mis pedidos. Acá está. Pues aquí, si se dan cuenta, yo pedí una bocina. Una bocina. Aquí está. Pedí una bocina, un altavoz, unos audífonos y un lápiz, ¿no? Entonces, sí, sí, ya me llegaron una bolsa. No me, no me llegan, no me llegó en una bolsa así como dicen los de ahí, de los TikToks. Me dio una bolsa así como de esta, media, media extraña. Pero, pues sí, miren. Aquí está la bocina que es esa que aparece ahí. Horto la abrimos. Estos audífonos que sí vienen, vienen empacaditos. Y el lápiz este, ¿ok? Y bueno, banda, pues sí, este, acá están los regalos. Entonces, la bocina y esto. O sea, estas son las tres cosas que les digo que pedí para probar si era real. Y sí, pues sí, real. Pero, pues ya les acabo de mencionar cómo es que funciona. A ver, vamos a abrirlo. A ver si, si trae las cosillas que dice. Sí, efectivamente, efectivamente, trae aquí el tremendo bocinón. Ahí después lo probamos. Ahí se mueve esto. Acá está. ¿Vean? Se ve de, sí, se ve de buena calidad, la verdad. O sea, no es como que digas una calidad muy mala. Sí tiene buena calidad. Pero bueno, pues así es como funciona, amigos, la aplicación. Así que si quieren ayudarme, ahí está el enlace para que se descanse en la aplicación. Usen mi código, referencial y ya. Creo que me piden seis personas. A ver si seis personitas o diez o quince me quieren ayudar para obtener mis regalos, ¿verdad? Y, bueno, los audífonos, el lápiz. Y, pues nada, eso sería todo. O sea, ya nada más para que se den una idea de cómo funciona. Es real, es realísimo. Pero tienes que invitar gente. Sí, sí.